Hola a todos Con la muñequera esta de la mano es todavía más difícil Ya, aquí rango en el siguiente Iba a decir posiblemente último, pero no, a saber lo que tendremos por delante Siguiente capítulo de Pokémon Heard Scudo El último capítulo Vinieron todos a por mí, pero no todos tenían la cara descubierta, así que muy mal Y en este, vamos a ir a por Lionel, el campeón Lo único que sabemos de él es que tiene un Charizard No creo que sea un entrenador de tipo fuego per se Pero tiene un Charizard Así que será el último que tenga, eso sería lo lógico De modo que no se me ocurre muy bien por dónde empezar Quizás me hayan hecho la de ¿Cómo se supone que tiene un Charizard? Empezará el combate con un agua, así que ya le mete un eléctrico No tengo ni idea, pero como en tu cara pleaños aguanta muy bien cualquier cosa que le echen Creo que va a ser con la que empecemos Así que vamos allá, podría haber sido bolita Pero... Pasaba de cambiar ¡Sharingan! ¡Vamos al lío! Yo sigo pensando que en medio del combate o justo antes va a venir el otro y nos va a interrumpir Quizás justo después Pero sea como fuere Me parece que la decisión de detener la grabación fue la acertada Esas sonrisas a un niño, ¿eh? Mira lo que tiene el número uno ¿Me podría haber puesto el número uno yo? Esta tensión que inunda la cancha Acompañada de los gritos de entusiasmo de un público enloquecido A mí es el choque de emociones lo que me da la vida No pienso chocarte nada con nada Escúchame bien El ánimo del público puede ser muy alentador Pero no hay que olvidar que también hay haters Que también hay gente muy cruel ahí fuera Hay muchos que lo único que quieren es verte morder el polvo ¡Hostias! ¿Me está dando de verdad una buena lección moral Pokémon? Pero no hay que dejar que el miedo tome el control en ningún momento Un entrenador ha de sobreponerse ante estos temores Y dirigir a su equipo de forma impecable para alzarse victorioso al final de la contienda La satisfacción que se sienta en lograrlo no se puede explicar con simples palabras Es algo que hay que sentir Y ahora basta de chachara Mis compañeros están ansiosos por salir de sus Pokéballs a respirar por fin El aire limpio de no ciudad pistón Y disputar un auténtico duelo de titanes Soy el imbatible Lion el de Galar ¿Listo para comprobar cómo se las gasta un verdadero campeón con años de experiencia en sus espaldas? La verdad es que sí Tengo ganas de ver Qué le pasa a uno de los protagonistas de Pokémon Cuando finalmente lleva años en la cima Charizard y los demás están listos para ayudarme a aplastaros ¿Veis bien los esponsores? Recordad Rancó de empampling para tener un 20% de descuento en vuestra compra Un momento Pep ¿Pero qué? ¡Toma ya! ¡Toma ya! Soy un puto genio La la li la la Rangu es viviente La 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 li Y te la metes La 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 Atención a la pantalla ¿Qué está pasando? Me lo veía yo venir Lionel Rangu No tenemos tiempo Solo nos quedan 10.000 años Llegáis justo tiempo para presenciar como invoco la segunda negra noche por todo Galar ¡Oh, Dios mío! ¿El malo era malo? Solo hay un pequeño problema Su desbordante energía está desbordando más de lo previsto Se está gigamaxizando la hierba ¡No! ¡Monstruo! En realidad es culpa tuya, Lionel Si me hubieras escuchado no habríamos llegado a esto Algo me dice que es culpa tuya Pero vale Si es que lo sabía, tío Lo sabía Lo vi venir Y lo vi venir Lionel Rangu ¡Ah, no! ¡Lionel Rangu! ¡Oh, Dios mío! Se ha gigamaxizado un cadáver en el baño Yo voy a mear No tengo nada que ver ¿Pero qué? Este en el estadio de Artejo ¿No? ¿Qué se trae entre manos el presidente Rose? No tengo ni a menor ni idea Aunque si lo que decía iba en serio Parecía obcecado en no sé qué idea De resolver los problemas de Galar De dentro de mil años Mi no me da lo que puede haber hecho Pero como campeón es mi deber ir a averiguarlo ¿Por qué no confía en las... En las completamente fiables y sanas para el medio ambiente Energías fósiles Son totalmente Seguras Y utilizables en el futuro No fui capaz de comprender las intenciones del presidente Tendré que asumir la responsabilidad No os preocupéis Un campeón como yo puede con todo Con la pésima orientación que tiene No sé yo si va a saber llegar a Ciudad de Artejo desde aquí Es verdad que ha ocurrido muy rápido Podría haber dejado esto en el capítulo anterior Pero... No sabía que iba a ser tan rápido Tengo que hacer algo para ayudar a Lionel Pero ni siquiera soy capaz de vencerse a ti ¡Ey! Yo le iba a dar una paliza a Lionel Que lo sepas Rango, seguro que no hago más que estorbar Tienes que intentarlo Tienes razón Aunque mi modelo había dicho que no El presidente Ross mencionó la Negra Noche El fenómeno ese de cuando se oscureció todo el cielo en Galar, ¿no? ¿Qué querría decir con que la va a invocar? ¿Y dónde oímos hablar de la Negra Noche por primera vez? ¿No nos habló Sonia? Día Pistón donde estaba la estatua del héroe Es verdad, en el hotel con la estatua de Ciudad Pistón Sonia nos contó la leyenda Sonia, Selena Y la mejada y la melena Hostia, ¿alguien se acuerda de eso? Aunque después descubrimos que los héroes fueron dos Y que lograron frenar la Negra Noche Gracias al Pokémon Espada y al Pokémon Escudo ¡Me pido la espada! Pues está clarísimo Tenemos que ir a buscar a esos dos Pokémon de la leyenda Pero, ¿dónde? En el bosque de Oniria, ¿no? Pues claro, que listo eres, Rango Seguro que está en el bosque Oniria ¿Te acuerdas de aquel espejismo al que te enfrentaste? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda Pues muy espejismo no sería ¡Vamos, no hay tiempo que perdir! Venga, ¿vamos al propio bosque ya? ¿O quieres que vayamos a donde descubrimos primero el asunto? No, nos hemos venido para aquí ¿Puedo ir con mi madre un momento a saludarla? Quiero que vea que soy rico Anda, ¿y tú por aquí? Rango, Paul ¡Ay, se ha encontrado a mi bebé! ¡Estaba buscando a mi bebé! ¿Qué haces aquí? ¿No es hora del encuentro de campeones? Sí, gracias por no estarme viendo ¡Ay, Sonia! Parece que vives en otro mundo El presidente Rose ha saboteado la competición Por decirlo de alguna manera Todos sabemos que es para que haya una ley marcial Y así tenga que evitarse unas nuevas elecciones Estúpido Estúpido Rose Trump ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me he perdido mientras he investigado en el bosque Oniria? Pues verás, de repente apareció un vórtice negro De repente apareció un vórtice negro ¿Qué me he perdido? Vale Un vórtice negro sobre el estallido de Artejo ¿Cómo lo llamaron? La Negra Noche o algo así Sé como fuere, lo ha puesto todo patas arriba Pero bueno, no pasa nada Seguro que nuestro imbatible campeón nos saca todos de esta Yo, pero si todavía no soy Ah, vale, Lionel, sí Espere, espere ¿Ha dicho Negra Noche? Me cago en la puta, dando tiempo pasto Increíble, este es el nombre con el que en la leyenda de Galar Se refieren al vórtice negro que absorbió Que al soló la región antaño A todo esto aún no me habéis dicho ¿Qué estáis haciendo aquí? Vamos a detener la Negra Noche ¿Queréis detenerla? Eso quiere... Decía ahí vamos a por el Pokémon Escudo Es como que el juego ya sabe que es Pokémon Escudo Eso quiere decir que pretendes buscar a los Pokémon de la leyenda En ese caso, toma de esto Daos prisa ahí del bosque Oniria No os preocupéis En cuanto termine de beberme este té Iré yo también Ay, está muy caliente Enciendo Voy a por un poco de leche Y bate con toda la parsimonia Has obtenido tres revivir máximos Hostia, tan chungo va a ser Joder Me pregunto de qué tipo va a ser ¡Adiós! ¿Quiénes serán esos niños? Ahora que mi niño yo soy un entrenador con todos los de la ley Y tremendamente rico Por lo que veo Es su deber hacer lo que esté en su mano para ayudar Y pasarme una rica, rica pensión ¿Preparado Rangu? Sí, pienso capturar a Rocky D ¿Qué? Puede que esa niebla misteriosa aparezca otra vez Pero no pasa nada Porque ahora somos mucho más fuertes que antes Y quizás tú también tengas sida y entiendas lo que se siente No quiero Vinimos al bosque en busca de un gulú perdido ¿Te acuerdas? Tenemos que meter a otro gulú Para que se repliquen las circunstancias ¡Es ciencia! Se podría decir que ahí empezó todo Pase lo que pase esta vez No tengo la menor duda De que será otro emocionante capítulo Otro emocionante capítulo De Let's Play Pokémon Escudo Por Rangu Gamer Ah, pero ese tío no me gusta Siempre se pierde Y se ríe por cualquier cosa Perdón Ven, Rocky D Te voy a capturar Vale Rocky D salvaje Te corta el paso ¿Eh? Me piro No tengo ni idea de qué tipo van a tener Los Pokémon estos Espada y Escudo Pero, pero, pero Ni de lejos Grubin Así que voy a dejar las cosas como están Porque ¿Para qué cambiar si no sé de qué va a ir? Yo me figuro que será o normal O quizás a cero ¿Verdad? Eso tendría bastante sentido Entonces tener a mi Pokémon Ada de primero No es muy inteligente Que lo he dejado Pero no es muy inteligente Vale Aquí, ¿verdad? De nada Llegaremos al punto ¿O qué? Creo que ha avanzado más que la otra vez Estoy viendo como un lobo aullando ¡Hostia puta! ¡Oh! El, el El Wisin de Galar ¡Qué mono él! Ese es el Tentomon este Que tenía mi fan Esto era todo Mira que bien Vamos a seguir mirando A ver qué parece Desde luego Ahora tengo curiosidad De que había por el otro camino Desde luego He podido avanzar Más que la primera vez Estoy bastante seguro de ello ¡Oh! Un Murna Uy, aquí hay muchos desvíos ¿Eh? Vale Eso podría ser una MT Tiene mucha pinta De ser una MT Ah, espera Yo ahora tenía la Vale Vida esfera ¡Uh! Vida esfera Potencia los movimientos Pero consume EPS Con cada ataque Debe llevarlo un Pokémon Está muy bien la vida esfera Es un objeto de competitivo Brutal Incluso en la propia aventura Puede usarse Y creo que hay algunos Pokémon Con una habilidad Que hacen que la vida esfera No le haga nada ¿Verdad? ¿Cuál era? Sí, verdad No me acuerdo ¿Era esta habilidad Que quita Lo de hacerte daño A ti mismo? ¿O era esta habilidad Que quita Los efectos secundarios? No me acuerdo Había una habilidad Que tenía la gracia De que Si tenías vida esfera puesta Te aprovechabas de vida esfera igual Pero no te hacía daño Creo recordar Me suena mucho Vale, parece que no era por ahí Pero me alegre haber ido Porque he conseguido Cosa buena Eh... Semilla bruma Me hace especial Cuando el campo es de bruma Pues me parece que va a ser el caso Vale Yo voy a seguir intentando Ir hacia la derecha Para... ¡Esto puede ser inmigrante! Yo voy a seguir intentando Ir hacia la derecha Para ver si consigo llegar A esa MT misteriosa No debería tener En tu carapeaños De primera Pero para nada Porque me van a acabar Metiendo un ataque de veneno Riquísimo Eh... Cuidado ¡Uh! ¡Ja, ja! Y ahora que ya estoy aquí Debería poder pillarlo Vamos a buscar Jeje Golpe fantasma Hmm... ¿Tengo alguien que pueda aprender eso? El usuario desaparece en el primer turno Y ataca a su objetivo en el segundo Permite acertar Aunque el objetivo esté protegiéndose Déjame que mire No creo que tenga nadie que lo pueda saber Pero, oye Por mirar no pierdo nada Nadie puede De acuerdo He notado que los Pokémon nuevos Pueden aprender Lo justito de las MT simios ¿Eh? Bueno Y DT's Perdón Parece que no había tantos desvíos Cayendo en la olla En vez de la sustancia X Fue bastante buena Pero ¿De dónde sale toda esta niebla? Es incluso más densa que la otra vez Al revés La otra vez no veíamos una mierda Y ahora sí Ah, no Ahora Bueno, pero si eres vidente No cuenta Tendremos que usar despejar Eh, mira Ay, mira Tiene al otro detrás Hostias Les cortaron la oreja contraria Cento Leones Nos atacaron Y nos dejaron así Xeon Es Megaman Azul y Cian Mira El Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo Que tan escudo no es nada Cuando mira las hostias Que tiene en el cuerpo Muy simétricos ellos El otro se pira ya No podemos decirles Oye, la negra noche ayuda ¿No? Bueno, pues nada No, no os bañáis Por favor Necesitamos vuestra ayuda ¿Qué estáis haciendo aquí parados? No había leche Sonia No me digas que no los has visto ¿Os imagináis? El twist es que estamos locos Desde el principio no había nada El Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo Estaban aquí Delante de nosotros Pero se han adentrado en el bosque ¿Pero qué dices? Ahí no había nadie Aparte de vosotros dos No eran más que una ilusión No lo sé Lo único que os puedo decir Es que he consultado Los libros de otras regiones Y por fin he dado Con una descripción De estos Pokémon Pokémon perro legendario Creo que se trataban Desde el principio De... De un Arcanine Al parecer Sus verdaderos nombres Son Zacian y Zamacenta Y se cuenta Que tiempo A Nacieron en los confines Del bosque Oniria Hola Sonia Siempre te enteras De las cosas más interesantes En el peor momento No podrías haber investigado Esta mierda antes ¿Por qué lo saben En otras regiones Sino aquí? Pues en marcha Ilusiones o no Hemos logrado encontrarlos de nuevo A buscar esa espada Y el escudo Que necesitamos Como en la leyenda Vale Me cuesta creer Que... Ay que rico Estarte Me cuesta creer Que Zacian y Zamacenta Los Pokémon de la leyenda Lleven todo este tiempo Durmiendo en el corazón De este tranquilo Imperturbable bosque Justo al lado De vuestro pueblo natal ¿Quién lo habría pensado? ¿No están un poco viejos ya? Igual ni siquiera Son los mismos Aunque probablemente sí Vale Avanzamos Y... ¿Tenemos la Master Ball? Creo que no Si la tengo Yo no me acuerdo Buah Este... Esto lleva Al castillo de Hyrule Que ahí es donde le das Con la garra Para salir en Wind Waker Y ahí es donde Venía Zelda a rezar Y en esa... En esa plancha Sale la melodía De los vientos Mira Rango Este lugar parece Sacado de un cuento Es increíble Un montón de princesas muertas Me he sacado de un cuento Vale A ver es que es bonito Me gustan los aullidos De lobo lejanos De la música Uh Uy una espada Y un escudo rotos Claro porque intentaron Meterlos en... Primero intentaron Meter el escudo En ese hueco Y claro se rompió Y luego intentaron Meter la espada Y como ya estaba El fragmento de escudo Dentro pues también Se rompió Había un brillo enorme Ahí no? Rango Has venido Ah no Son estas partículas De... De energía Mira la espada Y el escudo La leyenda era cierta La espada está En mejor estado Que el escudo La espada aún es algo Pero el escudo Está totalmente en la mierda La solemnidad del momento Has obtenido escudo oxidado Cuenta una antigua leyenda Que un valiente héroe Hació este escudo Para hacer frente al cataclismo Pero ahora está oxidado Y en un estado lamentable Vale pues para mi la espada Esperé a que tu eligieras Para elegir la mejor esta vez Y está hecha un asco Con lo que me faltaba Encima de si da tétanos A ver con que sistema inmune Lucho yo contra el Con esto vamos a detener La negra noche Bueno probemos A las malas no nos Eh... Nos traerá al menos buena suerte ¿Tú crees? O tétanos Y entonces el sitio ese Como para poner una espada A lo mejor se ponía la espada Y el escudo se ponía Encima de la espada A lo mejor el Pokémon espada Y el Pokémon escudo Siguen sumidos en un profundo letargo En fin Ahora somos los únicos Que podemos ayudar a mi hermano Eso explicaría Porque cuando les atacábamos No les hacíamos nada Entonces igual son psíquicos Pero seguro que podemos Ayudar a tu hermano No Estoy yo Dijo que Lionel Está en el estadio de Artejo Intentando frenar La negra noche ¿Y si vamos allí En taxi volador? Vamos ¿Podemos llevar un taxi volador Desde aquí? Perfecto Salgamos de este bosque Y vayamos volando A Ciudad Artejo ¿Eh? Me gusta que no me hayan hecho Volver a pie Ahora podría haber estado bien Si me hubiese dejado algo Que es posible Que me haya dejado algo Pero no tenía ganas Ciudad Artejo ¡Ah! ¿Cuándo habéis aparecido aquí? Maldita sea Como no hay animación Del taxi volador Me acojono Eh chicos Menuda la que se ha liado Durante el encuentro de campeones ¿No? ¿En qué momento Le pareciera buena idea Al presidente Rose Usar la energía De la negra noche Para salvar Galar? Está un poco mal De la azotea Me parece a mí Si total Las energías fósiles Son Totalmente fiables Y Utilizables a largo Plazo No hay tiempo que perder Tengo que ir a ayudar a mi hermano A solucionar todo este embrollo Pero bueno Este pal no queda quieto Ni medio segundo Me va el carbón Los otros líderes y yo Hemos ayudado a evacuar la ciudad Todo el mundo se encuentra a salvo ¿Y todos esos cuadros valiosos y joyas? Por seguridad ¿Seguridad de qué? Tienes pensado ayudar al campeón Y salvar Galar, ¿verdad? Pues claro El campeón El aspirante más fuerte Y su rival Uniendo fuerzas Contra la temible Negra noche La verdad es que no me gustaría Estar en su pelo ahora mismo ¿Por qué no vienes tú? Por seguridad Va por más diamantes Rápido Entra al estadio Artejo Artejo Al final con la coña Lo acabo llamando así Sí que tienes la fuerza suficiente Para superar esto Vamos allá Vamos a tener que enfrentarnos Entonces a Rose Pero si Rose ha derrotado a Lionel Entonces no tiene sentido Derrotar a Lionel Después de Rose Solo que si no lo derrota Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Salvo que lo derrote con trampas Aspirante Te ordeno que me ayude Quiero decir Te ruego que me ayudes Mis Pokémon se dinamaxizaron Sin previo aviso Y las Pokémon pesaban tanto Que me rompieron los pantalones Mis Pokémon se dinamaxizaron Sin previo aviso Y sembraron el caos por el estadio Este Roy Digo El bueno de Roy Ha conseguido apaciguarlos Pero No quiero ni pensar ¿Qué pasaría si a todos los Pokémon De por aquí Les ocurriese lo mismo? La planta subterránea Donde está el señor Rose Podría venirse abajo Sé que no tengo derecho A pedirte ningún favor Pero por lo que más quieras Tienes que bajar ahí Y pararle los pies El señor Rose Ha despertado un Pokémon Se llama Eternatus ¿Eternatus? Al parecer desprende una energía Que provoca que otros Pokémon Alcance el estado de dinamax Como sea un Pokémon de carbón Mi discojono Si no hacemos nada Todos los Pokémon de Galar Se convertirán en gigantes desbocados Y arrasarán la región entera Le pedí ayuda A la hermana del campeón Pero no lo he vuelto a ver Por favor Tienes que hacer algo Ayuda al señor Rose Está en el sótano Puedes bajar usando este ascensor de ahí Yo no digo nada Pero como esto vuelve a ser Una historia de Era bueno Pero se encontró con un Pokémon Que lo enloqueció Y quería sacar energía de él Y entonces hacer cosas con él Y era bueno Pero se enloqueció Y tal Como me pasó con la puta madre esta De Lailia Me parecerá muy poco creativo Bajemos Pues no bajamos Avanzamos Avancemos Planta eléctrica Aparecerán Magnemites y Magnetons Por aquí o qué Sé que hemos visto a Paul Pero quiero investigar Ahora no es momento para eso Voy a hablar con el presidente Rose No Quiero saber lo que era Es un holograma O una proyección Creía que íbamos a bajar Pero esto no parece un ascensor Bueno, igual sí A veces esas plataformas bajan ¿Qué es todo esto? ¡Qué disastre! ¡Tenemos que ayudar a mi hermano! ¿Eso qué? ¿Era una Pokéball o qué? Igual era una Pokéball Donde estaba el Eternatus este O como se llamase Ya se me ha olvidado el nombre ¿Dónde está el hermano? ¿Se puede saber ¿Qué te propones, aspirante? Detenerla, Negra Noche ¿Detenerla? A pesar de que obviamente Eres todavía más rico que yo Llegas muy tarde para eso, chico La llegada de la Negra Noche O debería decir de Eternatus Es inevitable Eternatus es el Pokémon de los Pokémon El más poderoso de los Pokémon Ha despertado y se halla en plenas facultades ¡Es Mewtwo! No, es Eternatus Te va a resultar difícil detenerlo Déjame explicarte algo Ya que imagino que te resulta difícil Comprender mis motivos Estoy gordo Ajá No, ya Pues no me parece un motivo ¿Ves? Sabía que te resultaría difícil entenderlo Puede que tú me veas Me estere colocando la muñequera Porque me la he apretado mucho Ahí estamos Puede que tú me veas Como un monstruo sin corazón Pero tengo una misión muy clara Conseguir vivir sin esta placa pectoral Que hace latir mi sangre Sin tener corazón Proveer galar Fluir Proveer galar Con una fuente de energía Ilimitada Que garantice su prosperidad futura Y eso se va a basar en un Pokémon O sea, en un ser vivo Bueno, dicho así Pues parece que no es tan fiable Pero, créeme Es algo que va más allá De la mera obligación Para convertirse en convicción Por eso he estado ofreciendo El estrellas de SEO Eternatus ¿Recuerdas aquella luz roja En Ciudad Artejo Y todo lo que ocurrió después, ¿verdad? Aquello fue un experimento Un intento fallido De despertarlo de su letargo ¿Y no notaste Que podía implicar cosas malas? Bueno, dicho así ¿Y no pensaste que a lo mejor Hacerlo antes o después De que estuviese todo el estadio lleno Era mejor que hacerlo durante? Hombre, pues visto así ¿Por qué? ¿En qué ayudas al mundo Dándole energía Si todo el mundo va a estar muerto Y no va a poder usar dicha energía? Hombre, pues claro Pero sí que si Yo no soy tan rico como tú ¿De acuerdo? No sé si lo entiendes Pero no puedo permitir Que interfieras en mi plan El futuro de Galar está en juego Pero la energía fósil Es totalmente fiable Y renovable En el futuro En serio, no me mola No me mola que Rose de Macrocosmos Te desafía No me mola que la idea Venga a ser esa Pero bueno Vale Saca a Skabalier Es un bicho acero Y yo tengo a mi hada No pasa nada No pasa nada Hada Vale, voy a cambiar No, no Voy a cambiar A Slyfer Como me alegro De haber capturado a Slyfer Venga Espada Se aumenta el ataque Eso podría ser problemático Pero Depende mucho De que pase Al hacer látigo ignio Stab más por 4 Buena defensa Pero yo tengo buen ataque físico Ahí estamos Contaba con eso Muy bien ¡Mierda! Eso sabe la tabla de tipos Hay que ver lo bruto que eres Eso no está en nada Pero que nada bien Ajá Bien por bit Va a sacar a Kling Klan Pues en principio me quedo ¿Eh? De nuevo Es básicamente la misma situación Solo que con más defensa todavía Así que esta vez no creo que me los cargue De un solo golpe ¡Uf! ¿Volte cruel? Pues a lo mejor ahora sí que me lo cargo Porque se va a hacer un poquito de daño a sí mismo Podría ser justo el que habría aguantado Nah Creo que aguantará como un poco más que eso Sí Vale Su defensa disminuyó Eso siempre está guay Ataca antes que yo Así que Exacto Se va a matar a sí mismo Al hacer eso Oh no No se mató Mierda Yo contaba con que se iba a matar a sí mismo al hacer eso Y entonces al enroscarme y tal Me estaba Estaba siendo listo Pero ahora me voy a hacer más daño Y no se vio No pasa nada Mi estrategia fue perfecta Desde el principio Y yo lo toco en la mano En plan Hijo de puta Venga Me hace otro volteo Coral Se hace daño Y yo me subí una característica Tal y como yo planeé Desde el principio Vale ¿Qué sacas ahora? Perserker Hostia Pero este tío Lo tiene todo de acero ¿O qué? Parece que sí Vale Este no tiene pinta De tener cosas buenas contra mí Pero no me voy a arriesgar Voy a usar el átigo Mira en este era yo más rápido Bien Bien Perfecto No me gusta el nuevo persian 56 Bien por él Ferrozorn Esto es casi injusto Pero venga Ferrozorn es muy buen Pokémon Pero esta En concreto Esta combinación Es muy mala Para él Bien Rosque Ahí estás ¿Qué va a hacer? Uh Maldición Para subirse la defensa Y el ataque Y bajarse la velocidad Que total no le daba igual Estamos básicamente iguales Así que es muy posible Que no me... Bueno Sigue siendo un por cuatro Y el ataque ha subido una vez En relación a su defensa Así que malo será Quería asegurarme Que tengo alguien bueno contra cero Si no tendría problemas ¿Coperaya? ¿Qué cojones es un coperaya? Uy uy que solo me quedó un Pokémon Esto tiene muy mala pinta Parece que tiene confianza en coperaya Suena nombre de la Biblia Oh Así que era cero Desde el principio Yo estoy súper empeñado En el psíquico Supongo que porque se lo vi a Berto Ha llegado el momento de ponerse serios Lo que presentará este... Bueno No era tan importante Hoy están hablando rapidísimo ¿Verdad? Por haber actualizado el juego Yo creo Algo le ha hecho Wow Pues es más pequeño De lo que esperaba O igual es que está muy lejos Y tiene la trompa muy larga Vale Nivel 57 Me supera Así que a ver qué pasa Bah No ha pasado nada Todo... Todo guay No había de qué preocuparse ¿De acuerdo? Bien Ya lo sé Le hice un crítico Pero ha sido gracioso Reconocerlo Perfecto Y listo Mierda No es justo Me he hecho un crítico Coño Si no ganaba Niño malo Niño malo Hacía tanto tiempo Que no combatía Que se me había olvidado Lo satisfactorio que es Que te den una paliza Es así como funciona ¿Verdad? Buen dinerito Impresionante Rangu No esperaba menos De un aspirante Recomendado personalmente Por el imbatible Túpida muñequera Por estar ahí Todo el rato Con la mano mal Para llevar el mando Pues ahora me estaba molestando Personalmente Por el imbatible campeón De nuestro querido Galar Ojalá hubiera podido Presenciar el encuentro Entre el campeón y tú Pues habernos dejado Tenerlo Imbécil Y siento de veras Que tu victoria En el desafío De los gimnasios Haya sido en vano Una lástima Sí Pero no había elección Tan solo teníamos 10.000 años No era Mil años Este hombre es consciente Del tiempo Quería resolver Cuanto antes Nuestro problema energético Y por eso Desperté a Eternatus De su letargo Pero me vi incapaz De controlarlo Al final el campeón Acudió en mi ayuda Aunque le supusiera Tener que abandonar El encuentro Cual cabellero De brillante armadura Que acude a rescatar A la princesa De las garras Del dragón Yo soy la princesa ¿A que soy guapa? No eres guapa Sí, lo sé No soy guapa Adoro dar discursos Soy superior a mí Tiendo a extenderme Más de la cuenta Esperaba que hicieses Alguna clase de chiste Al respecto No, no, no lo pillo Extenderme Ajá Mete la mierda Tiendo a extenderme Más de la cuenta ¡Ja! ¿Tu rabo? Me... Pero ya es hora De que me calle Seguro que a estas alturas El campeón habrá atrapado Ya a Eternatus Si quieres Puedes tomar el ascensor Y subir a comprobarlo Con tus propios ojos Esto suena un poco a trampa Pero vale Imagino que tú también Querrás subir, Paul Solo espero que no te haya Afectado demasiado Perder contra mí ¿Para qué? ¿Paul perdió contra ti? ¿Cuándo ocurrió eso? Adelante No perdáis un segundo más Y a ver qué tal Se encuentra Lionel Espera ¿Yo perdí contra ti? ¿Cuándo pasó eso? No me acuerdo Afectarme Es mío que no me conoces, señor Yo nunca me rindo Y mis Pokémon tampoco Ah, espera Que él ya había combatido Contra él Pues no se notó, ¿eh? Es algo que hemos aprendido Gracias al desafío De los gimnasios Que usted mismo organizó Porque usted en realidad Es buena persona Y lo que fue ese Pokémon Es que lo... ¡Ah! ¿Por qué? No sigas por ahí ¡Jejejeje! El rango me ha pegado ¡Verdad! A mí también ¡No sois nenazas! Os digo la mano En la que no llevo el anillo Vale Que vaya por el ascensor Supongo que se refiere A aquel que habíamos visto allí, ¿no? ¿Algo más que decir? En tu defensa Por aquello de que te vamos a juzgar Y tal El ascensor Os lleva directo A lo alto de la torre No hace falta que me trates de vos Aunque en realidad Creo que sí hace falta Bueno, voy a ir primero a la policía Porque esto suena un poco a plan Para encerrarme Y que no pueda contarlo Pero después Voy a comprobar eso Rango Yo estoy listo para lo que sea ¿Y tú? Sí, sí, vamos Pues claro que no Si te conozco de sobra Venga Lo pones en duda Creo que lo ponía Venga, vamos a ayudar a Lionel Vale Me imagino que me habrá hecho Daño y no me habrá curado Ah, pues no Ah, sí, sí Sí que me ha hecho daño Y no me ha curado Pero me Rango Es un chulo mierdas Rango Se arrepentirá Bam ¿Eh? Ya ha oído, eh Ha dejado a la policía Vale ¿Qué coño pasó antes? ¡Wow! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué bien tris es eso? Hostias, qué mal, ¿no? Es como el esqueleto De un temtem digital Ajá Paul, Rango Habéis venido a ayudarme A pesar del peligro Os lo agradezco de todo corazón Os habéis convertido En dos auténticos valientes Pero no os preocupéis Que esto ya está ganado El poder de Eternatus Me impide usar la energía de Dinamax Así que no ha sido nada fácil Pero el campeón puede con todo Gracias al ayuda de Charizard Y los demás Hemos conseguido debilitar a Eternatus Es hora de poner fin a todo esto Tengo que atraparlo Para que no vuelva a sembrar el caos En este mundo Alguien tiene un acaso ball Porque se me han terminado Presta atención A cómo lanzo una pokeball Un campeón Lo vas a intentar capturar Con una pokeball Vea Ánimo Yo confío en ti Uh Pokeball 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 Vale Es una pokeball, tío Usa un ultra ball Por lo menos No te la regalan Vea Uno Uno Wow Lo vio venir, eh Claro, si hubiese sonado Un ultra ball Va a haber que repetir Compañero Habilidad Cuando lo intentan capturar Se recupera su vida A por él A ver A un pokeball, tío Es Eternatus ¿Quién es este Pokémon? Eternatus Vale, parece un dragón Presión de Eternatus Que es en plan Que lo tengo que capturar Y si lo debilito Me jode O cómo Parece un dragón Así que voy a confiar En que lo sea Uy Cañón Dinamax ¿Pero qué pasó? ¿Que lo falló? Justo le di a la A Y no me enteré Eh No le he hecho Ni muy eficaz Ni poco eficaz Así que por ahora Todo guay Lanza llamas ¿Será de fuego? Quizás A lo mejor es un Pokémon Que pueda aprenderlo Un poco todo ¿Eh? Me tiene pinta De que si lo debilito Tendremos que volver a empezar Tengo que capturarlo ¿Verdad? Pues otro más Cañón Dinamax ¿Eso qué hace? No afecta ¡Oh! ¡Es dragón! Vale, vale Sí que es un dragón Pero es algo más Que hace que mis ataques No Eh ¿Qué puede combinar? ¿Dragón Acero? Quizás Tendría algún ataque de Acero Que me estaría usando En ese caso ¿Dragón Fuego? Es posible que sea Dragón Fuego Es muy posible Que sea Dragón Fuego Al fin y al cabo Inglaterra Un dragón de escupe fuego Tendría sentido Aunque sea más su esqueleto Vale No le voy a Creo que no le voy a quitar Menos Eh Menos vida que esa Así que igual Debería ir empezando Con las Ultra Balls Si lo llego a saber No puede Ah bueno Pues nada Chao Yo pensaba que tenía que capturarlo Pero parece que no Eh Debería aguantarlo Y listo ¿Vamos ya? Venga ¿Qué pasa? Va a cambiar de forma Se va a gigamaxizar Tendría sentido Que se gigamaxizase El juego se supone Que va de eso Oh no Has matado Esa maravillosa criatura Ostias Charizard Cúbreme Wow El bicho este Digievoluciona En A la mierda Bueno Ya me he ocupado Venga Lánzale otra Poké Ball Uh Está pillando Los restos metálicos Para hacerse una armadura Ahora o algo O es como Steelix Y le brillan Alrededor Oh no Es Slifer Pero en más épico Todavía Wow Es una mano No Es la personificación De todos los malos De Pokémon Quiere meterle mano A un niño Vale ¿Qué? ¿Vamos juntos tío? Porque creo que voy a necesitar Ayuda Si es un gigamax Eternatus Es Eternatus No jodas Einstein No Einstein No Eternatus Vale ¿Seguirá conservando Los mismos tipos? Es gigantesco Pero juntos podremos Con el Rangu Venga Lípiate la baba Anda Ejerce su presión Vamos a los dos Contra él Brilla mágico Me han curado Así que Guay No puede ¿Eh? ¿Qué pasa mi Pokémon? No puede ser ningún movimiento Ya yo tampoco Y estoy viendo como Eh Grietas Espaciotemporales Está acumulando energía No puede ejecutar ningún movimiento Debido No me deja leer tío Va rapidísimo Se me había olvidado Que tenemos la espada Y el escudo del bosque Oniria ¿Qué quieres que hagamos? No puedo usar objetos No tengo la bolsa Ajá Le doy una fuerza misteriosa ¿A qué espera Rangu? Saca la puta mierda esta Coño Porque no tengo la mochila Era de oro Entonces salió volando Con todo lo demás ¿A qué espera? Saca el escudo Aunque esté oxidado de algo Se virá Vale Por probar Y se cuelga el juego Y despiertan Pero tardan horas en llegar Y para cuando lo hacen Ya estamos muertos Hostias Las tumbas Creo que están muertos O no A lo mejor Solo se habían echado Una siesta muy larga Si que era Hacían como Megaman Ha hecho Ha hecho el teletransporte De Megaman a tope A luchar contra Etherman Perdón Ya paro ¿Ustedes tienen teletransporte O cómo? Somos épicos tío Y tanto Oh no Estaba vibrando Quería conservarlo Ah Iba a aventarlo en Ebay Pero tú no eras rico Cállate Oh Si, si Los pusieron juntos Yo creo en su sitio Bueno Perros legendarios Mondi Y evolucionan Super Y evolucionan En Ahí estamos Wow Mira Como tienen Como tienen Las protecciones de orejitas Pues ya parece que están Sanotes Me gusta mucho más El Pokémon Escudo Cuando tiene eso a los lados En vez de Abiertos Vamos a luchar Entre los cuatro Como cuando vamos Espada Indómita De Zacian El ataque de Zacian Ha aumentado Escudo Recio De Zamacenta Supongo que la defensa De Zamacenta Ha aumentado Mola Vamos a Va a ser como una Pelea Gigamax Normal Y vamos a A poder atacar Ahora y toda la mierda O Y ellos van a ir a su bola Los controlamos Como va esto Vale Aullido Eso aumentaba sus ataques ¿Verdad? Uh El de todo el mundo Que bueno Bueno El ataque Que me da igual Pero está guay Vale Nos están Preparando aquí A tope Maxiácido Uf Esta va a doler Ahora sabremos Si ellos son Débiles a ello O no Uh Sobreviví por un poquito Se va a aumentar La defensa Ah no El ataque Pensaba que la defensa Vale Doble filo Buah Si que es que Maxi Parece que gracias a Zacian Y Zamacenta Ahora podemos atacar Si Aunque en cuanto caiga En tu caraple años Ya no Vale Como tiene ese ataque Supongo que lo va a volver a repetir Voy a cambiar A Beat Que es resistente a ello Y a ver que tal nos va Mmm Esto nos regala un turno Básicamente No tenemos límite de turnos ¿Verdad? Porque si lo tenemos Estamos en la mierda Tajo supremo Wow Parece un pescado ¿Verdad? Parece Totalmente de agua Igual él es tipo agua Wow Eso si que lo han notado Se lo van a cargar ellos Ya verás No vamos a hacer una mierda Embate supremo Embate en plan en vite O embate Wow Al volverse tan plano No reduce la fuerza Con la que se está golpeando En realidad Épico O sea que uno es de agua Y el otro es de fuego Quizás Maxi ignición Hombre Si es de fuego Se lo ha usado Al erróneo Pero lo ha dejado temblando No va a aguantar Mucho más Ya Eh El Eternatus este Tiene ataques de muchos tipos Eso no es bueno Yo pensaba quedarme aquí Aumentándome el ataque O algo Pero me parece que me va a matar En cero coma Pues siendo ese el caso Voy a atacar con pico taladro A ver que le hace No debería haber atacado Con lo otro Porque me va a matar De un golpe igual Entonces no tiene sentido Contenerme Debería ir a full pájaro osado Ahora Eh Aunque los debiliten Le habrán hecho bastante pupa Y podremos acabar con él Así que no os preocupéis Bien Otro embate de estos Toma Este no ha hecho lo de Protegerse con una Con una barrera Como hace los Kigamax siempre Los Los Salvajes Digo Maxidraco Adiós al wolf O como se llamase Y el resto que nos baja El ataque Un poquito lo hacíamos ya Encima de eso Eh Jódete A que se nota mi efecto A que A que A que hayas notado De verdad Mi verdadera fuerza Y has comprendido Que esta la gano yo Eh Buah No vuelvas Nunca Después del daño Que te he hecho Tío Menos mal que Menos mal que Lo estamos haciendo con esto Porque si no tardábamos dos horas Con el daño que le estoy haciendo Ostras Vale De este turno no pasa De hecho en cuanto le haga el embate Me parece que ya va a caer solo Así que daba todo igual Venga Dale una buena ahí Perfecto Eternatus cayó Ahora Rangu Captura Eternatus Yo porque yo No me traje pokeballs Atrapar No me dejaban no atrapar Pokeball Esto lo aprendí del campeón Adelante Pokeball normal y corriente Súper simple Antes no funcionó Pero seguro que ahora sí ¡Wiii! ¡Wow! Sí, es que no fue buena idea Intentar detener la pokeball Que te estaban lanzando Ajá Como ahora falle Me descojono Uno Dos Tres Vale Esto casi me ha sentado mal Pero de acuerdo ¡Toma! Con una simple pokeball Además Soy épico ¿Qué quieres que te diga? ¿Y eso qué era? La Los Las relillas estas Espera que no podemos volar ¡Aaah! ¡Pum, pum! ¡Jejeje! ¡Verdad! Vale Pues parece que hemos Terminado con el problema Que asolaba el mundo Y estas mierdas ¿Podemos volver a A lo nuestro? ¡Jejeje! 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 Ciudad puntera Tres días después ¡Lanzol de la cama yo! ¡No quiero! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No me dejaron ser campeón Y estoy deprimido ¡Dejadme! ¡Ugh! ¡Cómo pesa esta mochila de oro! Pero necesito aparentar Para compensar Todas mis carencias emocionales Así que el presidente Rose Ha entregado Eso sí que no me lo esperaba Parece ser que gastó Todo su dinero Estos tres días Y dijo Pues viviré mejor en la cárcel Después de todo el caos Que provocó el despertar A Eternatus Más le valía entregarse ¿Has oído Rangu? Finalmente han capturado A ese asesino Que asesinaba a gente En los baños Guiño Era el presidente Rose ¡Eh! ¡Eh! Dándome con el codo Eres una persona horrible Pero ¿cuándo hemos dormido? Ni que nos hubieran atacado Con somnífero Ojalá Bolita tuviese somnífero Todo el mundo está Bastante revolucionado todavía Pero menos mal Que conseguimos Pararle los pies a Eternatus Y todo gracias a Zazian Ni Zamacenta Mi hermano al parecer Incluso se desmayó Por la herida que se hizo Pero aún así Dice que quiere seguir adelante Con el encuentro de campeones Bien Si está herido Será más fácil de derrotar La verdad es que lo entiendo Será mucho más fácil De derrotar herido Desde luego Esa calidez de la sangre No empecemos Todos esperamos De ansiosos el encuentro Tengo muchas ganas De verte enfrentarte a él El encuentro de campeones Será en el estadio puntera Como está mandado Yo me voy a pillar sitio Y a ver si he pillado Cacho de paso también Me he dado cuenta de una cosa Yo ahora mismo Tengo capturado Al cabrón este ¿No? Sí, mira Ahí en medio De toda la caja Eternatus Es más débil Que Meowth Vamos a ver Sus datos y tal A ver Eternatus Veneno Dragón Veneno Dragón Como usó veneno Tenía sentido Pero como también usaba Mucho fuego Pues podía ser Pero sí Veneno Veneno le cuadra mucho mejor La verdad es que sí Debe verlo venir Vale Wow Su ataque especial Es la hostia Mira la velocidad Mira esa rica, rica, rica velocidad Wow No lo voy a usar Pero Wow Cañón Dinamax El usuario ataca Emitiendo un rayo Desde su núcleo El daño infligido Se duplica Si el objetivo ha alcanzado El estado Dinamax Oh Ojalá y si lo pudiesen aprender Otros tipos Sería bastante guay Vale Era por curiosidad Venga Pues Vamos al estadio A por el campeón Pensaba que iba a haber más mierda Pensaba que habría alguna especie de pequeña La final, por fin Rangu He aprendido a hablar Jajajaja Espera Había una cosa de esto Wow Desaparecen más pronto, ¿no? Esto no la ha visto Ah, claro Porque la cámara está un poco echada para atrás Tío Que sean capaces De tenerlo en Temtem Y no sean capaces de tenerlo aquí Me parece triste Estadio Pues Estaba diciendo algo Pero se me ha olvidado Vamos allá Venga Por cierto He oído también Eso de que Se acerca el momento De la verdad ¡Qué emoción! De que van a sacar un DLC De este juego Por 30 pavos Me parece un robo Sinceramente os lo digo ¡El Rangu! O sea Por 30 pavos Te comprabas un juego entero ¡Bueno suerte! Se están animando a los dos ¿A los dos? ¿Pero por qué? ¡A por todas! Rangu es el mejor Nadie puede con él ¡Firma un autógrafo En las tetas! ¡Rangu! Me acabo de acordar Aquella foto Aquella foto Que me pasaron En aquel día De un escote Que tenía Federico 19 Por Dios Mi puta heroína ¡Viva Rangu! ¡Viva yo! ¿Qué? ¿Tú ahora ¿Ahora me respetas? ¡Cole sueño! ¡Voltero se tendrá más fácil Atrepar aquellos Pokémon Que estén dormidos ¿Sabes que dormir Es algo que te sienta muy bien A la salud mental La descubrí Cuando no pude Volver a dormir Desde que me transformé A verla con Pokémon Que se me gusta Swim no sé Saber qué tal En fin Hay tanta variedad Atrás Pokémon Que me parece un sueño Echorralidad La 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 Mi vida es un sueño Se denomina pesadilla Venga ¿Yo dónde tenía que ir? ¿Me tenía que meter por aquí? Ajá Venga Lo siento Esta zona Esta zona Esta zona Vale Venga No estoy vestido De... ¿Qué cojones? La idea es que tengo que hablar Con el tipo del mostrador De arriba Para que me diga Que me tengo que cambiar Y entonces me pueda cambiar Me parecía sospechoso Cuando bajé ahí Vestido de esta forma Este es el combate decisivo La final finalísima El encuentro de campeones ¿Estás listo para enfrentarte a Lionel? Estoy listo para ganar En ese caso Ponte el uniforme Y accede a la cancha Vosotros qué creéis gente Tengo una oportunidad Da igual lo que me digáis Porque ya habrá ocurrido Pero... A por todas Rangu Viva Lionel Nuestro campeón Rangu Rangu Acabo con el campeón Ánimo a Rangu Tú puedes Me quedo El último me animó a mí Eso es que voy a ganar yo Así es como funciona Venga Tengo mucha curiosidad De ver qué clase de equipo Lleva Lionel Bien Me quedé ciego Por culpa del ataque aquel ¿Dónde estás? En una luz muy brillante ¿Ven el estadio tan lleno? Habría sido bonito Si todavía pudiese ver La primera vez que veo Al público tan entusiasmado Bueno, lo oigo Imagino que todos están al tanto De la gran proeza Que realizaste hace tres días ¿Saben que fuiste tú Que capturó a Ternatus Y salvó a nuestra región? Están hablando De ciertas leyes Acerca de obligarte A dárselo al estado Y no sé qué De guerras Pero por ahora Lo tienes tú Ante mí se alza el héroe Que combatió junto a los Pokémon Legendarios Zacian y Zamacenta ¿Qué mejor contrincante? Para el campeón imbatible Para que el campeón imbatible Sume una victoria más Tú quieres perder ¿Tú quieres perder y poder retirarte ¿Verdad? ¡Por favor! ¡Esto es horrible! Has demostrado la gran fuerza Que posees al alzarte Como el más fuerte De los aspirantes Te venceré y mostraré a Galar La verdadera fuerza De su campeón ¡Vamos Rengu! Libremos un combate De los que hacen época Uno que marque un antes Y un después En la historia de Galar Sí, morirá mucha gente Sí, morirá Espera, ¿qué? Me parece que aquí llegue el campeón Al lío Yo también sé hacer el híbrito ese De cuidado Lo practiqué Toda la serie Mis heridas ¡Ah! Duele cada movimiento que hago ¿Por qué doy saltitos Y duele más? ¡Oh! Joder Céntrate Que el dolor no te destruye Se ha aplastado la cara El campeón Lionel te desafía ¡Yo desafío al campeón! ¡Oh! ¡A la mierda los spónsores! Spónsores ¡Egislas! Este Pokémon es la hostia Pero tengo lo peor Que podía haberle sacado Vale Vamos allá Mi primer como campeón Es darle al afición Lo que quiere Un combate de los que dejan Sin aliento A ver Va a tener que utilizar Un ataque de tipo acero Casi seguro Así que si yo saco A mi Pokémon de fuego Me hará poquito daño Se quedará puesto Con la Forma espada Porque este tío Tiene forma escudo Y forma espada Estamos ¡Oh! Escudo real Interesante Eso no me lo esperaba Pues Dudo que lo repita Así que Látigo ignio a la de ya Vale Aegislas Tiene dos formas Cuando usa Algo defensivo Creo que Ya no me acuerdo Hace mucho Pero se pone en esa forma escudo Que tiene buenas defensas En especial Esperar que se hace un movimiento Super eficaz ¡Mierda! Que Hace esas cosas Pero cuando va a usar algo físico Cambio táctico Ahí lo veis O era solo cuando usaba La protección aquella No me acuerdo Ahora tiene muchísimo ataque Y poca defensa Y hace un momento Tenía mucha defensa Y poco ataque Pero tiene un movimiento Con cierta prioridad Que le hace defender Que es básicamente protección Y lo pone en el modo defensa Pero aparte de eso Te baja el ataque a ti Entonces si lo uso ahora Ahí estamos Un escudo Escudo real Ahí está Si yo hubiese atacado ahora Me habría bajado mi propio ataque Es improbable que lo vuelva a usar ahora Y si lo hace Es posible que falle Así que este sí que es un momento En el que creo que sería Bastante seguro Intentar atacarle Vamos allá Latiguiño Venga Está a nivel 62 O sea que podría Podría haber tenido en mi equipo A Más o menos Podría haber tenido en mi equipo A Mi Out Si esta la pierdo Me lo meto Bien, bien Vamos guay Hemos ganado al primero ¿Cuántos Pokémon tiene? Supongo que 6 Es el campeón Venga Al lío Va a sacar a Rhyperior Sí, voy a cambiar Voy a cambiar Estaría guay poder mantenerme Y utilizar el aumento de ataque y tal Pero mira Si no se puede No se puede Vamos a sacar a Rango Podría sacar a Bolita Pero prefiero sacar a Rango Porque creo que de un solo golpe Me lo puedo cargar Al ser por 4 También sería Pero este es más fuerte Más ataque especial Su defensa especial no es la gran cosa De forma que si no fallo Este golpe Ganaré Rhyperior tiene un poder enorme Así que necesito quitarme Lo de encima rápido Bien 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 Me gusta como va esto Me gusta como va esto Vale ¿Qué más tienes? Va a sacar a Dragapult A... Dragapult ¿Qué cojones es un Dragapult? Draga Me hace pensar en dragón O en una draga No tengo ni puta idea Por si acaso es un dragón Voy a sacar en tu carapleaños Pero no tengo ni... Dragapult Me suena el nombre de algo Pero no recuerdo haberlo visto No, no No me suena El nombre de una mierda ¿Qué cojones Dragapult? Esperemos que sea de dragón Y no de agua ¡Wow! ¡Qué guay! ¿Qué es eso, tío? ¡Hostias! Tiene ojos súper sospechosos Me dan mal rollo los ojos Pero es muy guay Es como una especie de avión salamandra Yo creo que eso es un dragón Y posiblemente sea de agua Vamos a tantear con beso drenaje Vale Bola sombra No me va a quitar demasiado, espero A lo mejor es un fantasma Es un poco raro Pero cosas más extrañas se han visto A ver ¿Cuánto le quita esto? ¡Ish! No voy a poder hacer dos Para terminar con la mayor vida posible Pero bueno O sí No, mejor termina con él Es que Es que como me está bajando la defensa especial Decía yo A lo mejor puedo hacer que se gaste en él Mira, mira Hice bien, hice bien A lo mejor No hay que bajar la guardia tras un golpe crítico Sino centrarse en el siguiente movimiento ¡Mierda! Bajé mi guardia por el golpe crítico Bien, he hecho un golpe crítico Es el momento de bajar la guardia ¡Golpe crítico! ¡Mierda! Pues eso, que no Hice bien en no intentar Que usase el objeto de curación En él Porque me habría matado Básicamente Aunque bueno Al haberle hecho crítico Si él también hubiese sido crítico Con el beso Habría salido guay Y era un Axorus Tío Pero me queda tan poquita vida Que seguro que me mata Vamos a ver lo que pasa Es muy probable que me mate Antes de que le pueda hacer nada Porque además me parece que este tío Puede aprender algo de hacer Pero Veamos si hay suerte ¡Cola férrea! No, no se podía evitar Lo habría sobrevivido Si tuviese toda la vida Pero Utilizar movimientos súper eficaces Es una manera segura De hacerse con la victoria ¿En serio? ¡Gracias! Espera ¿Qué vas a hacer? No, no Solo voy a Solo voy a hacerte caso Compañero Que si seco es lifer Porque me los cambia de sitio ¿Vale? Movimiento súper eficaz ¿No? Sí Vale La han usado Rayo hielo Vasca ¡Mierda! Súper eficaz Vale Enfado Uf Menos mal que vamos a parar esto en seco ¿Me va a matar de un golpe? ¡No! Bien ¡Oh! De hecho Esto ha sido incluso bueno Porque ahora mismo estoy en el rango De tener Mi habilidad Torrente Así que cuando vaya a utilizar Un ataque de agua Contra su Charizard Va a ser cao en un turno Garantizado casi Si acierto el Riyabum No tengo ni puta idea De que coño es un Riyabum Suena un poco como a Como a planta ¿Verdad? Riyabum No sé ¿Qué estaba diciendo? Cuando me saque al Charizard Dinamax Si no fallo Si no fallo El Hidrocañón Gano ¡Oh! Pues sí que es planta ¡Hostias! No sabía lo que era Lo dije porque me sonaba totalmente a planta Por el El Ribombie este Que tenía ataques de planta Por algún motivo Eso me hacía pensar en planta Riyabum ¡Hostias! Este es el inicial Que dejamos todos Y que No, no Porque se lo mató Charizard Este Este es otro Este es su padre Supongo ¡Uf! Aguanta bien el cabrón ¿Eh? Vale Creo que con un picotaladro Terminamos ¡Esfuerzo! ¡Qué puto! Estaba esperando a que le hiciese daño Para dejarme igual Venga Ahí estamos Genial Vale ¿Qué más tienes? Espero no fallar ahora el Charizard Y el Pokémon Esto casi, 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 casi Seguro Que va a ser El Gigamax Así que tengo que hacerle Todo el daño posible Porque le va a aumentar Un montón la vida Fijísimo ¿Eh? No pienso dejar que mi reinado Como campeón termine aquí ¡Ni hablar! ¿Ya hemos derrotado a todos? Tiene un equipo bastante pequeño Entonces ¿O qué? Vale, ahí está Charizard ¿Ah? Tienes que acertarlo Tienes que acertarlo, eh, tío Esto tiene 90% Tienes que acertar Como falles Me matas Vas a verlo Que es capaz mi Charizard ¡Adelante Charizard! Gigamaxízate Vale Este lo vimos ya Porque Lo Gigamaxizó Al principio del Del juego Pero era bastante guay Aunque las alas de fuego Me hacen pensar que no puede volar Pero Bueno, las puede mover Algo es algo Vale Tiene casi el doble de vida Que antes A ver qué pasa Por lo que más quieras No lo falles ¡Toma! ¡Mierda! No tenía oportunidad, tío No tenía oportunidad ¿Le queda alguien más? ¿O ya está? El campeón Lionel ha perdido Una música como de piano De ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin puedo librarme De esta mierda de gorra! ¡Por fin puedo quitarme De esta mierda de pantalones! ¡Oh, Dios mío! Por favor, póngaselos El imbatible derrotado Este ha sido un combate histórico Has ganado 31.200 por vencer ¿Y? ¿Va a pasar algo? ¿Juego? Los diálogos van muy rápido Pero las pantallas de carga Se han alargado un montón Desde la actualización ¿Verdad? Antes no tardaban apenas Fue actualizarlo hoy Y los dos últimos capítulos Han tenido unas pantallas De carga larguísimas Y unos diálogos rapidísimos O sea que yo creo que algo han tocado Que lo han cagado Y mi madre flipando En plan Voy a poder vivir de rentas Enhorabuena Rangu Me has derrotado a mí El imbatible Lionel Y te has convertido En el nuevo campeón Me alegra que te hayas dejado Los pantalones Por ahora Eres sin lugar a dudas Te has ganado Mi más sincero respeto Va rapidísimo Nunca había tenido Este problema En este juego Ahora que te has vuelto tan fuerte Me corresponde a mí Pensar en el mañana Los adultos Tenemos la responsabilidad De cuidar del presente Tan estrechamente ligado Al futuro Y de los niños No me No me toques En cuanto a ti Rangu No dejes de creer En tus capacidades Y en tu equipo Pokémon Que nada os pare Luchad para construir El futuro prometedor Que anheláis Pueblo de Galar Aquí y ahora Ha nacido una nueva leyenda Rangu Así que de ahí Salen las estrellas de SEO Con su tremenda fuerza Podrá trazar cualquier camino Que imagine Permanezcamos todos atentos Al porvenir Que revelará ante nosotros Mi primera ley Es hacer legal La prostitución Y las drogas ¿Qué? Pokémon Escudo Director Shigeru Omori Art Director James Turner El de El de Death Note Vale Pues Oye Al final ¿En qué quedamos? En el capítulo 19 o 20 Y habiendo hecho varios capítulos Ahí De De Hora y 20 Y tal Pues tampoco fue mucho más corto Que Sol y Luna ¿Verdad? Más o menos Por ahí estaban Es verdad Que yo creo que es Lo que Lo que está haciendo Que pase eso Que a la gente Le siente más así Es que es Ultra Mega lineal O sea No ha habido ningún momento Realmente De apartarte del camino Quizás La zona esta salvaje Que es como que está Repartida en zonas Pero más abierta Lo que pasa es que Como no os gustaba Y cada vez que iban En plan Perdiste no sé cuántos minutos Allí Dislike No quiero No sé qué En plan Si la gente se va a poner así Pues no la exploro Pero A lo mejor En esa zona Si que estaría más abierto Pero el resto del juego Fue Pum 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 Pasillito 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 Que me da pena Porque al principio Pokémon no era así En las tres primeras generaciones Sobre todo Había Había bastantes Desvíos Y tal y cual En la cuarta más o menos En la quinta Es como que era un círculo Si no recuerdo mal En la sexta Creo recordar que fue bastante directa también En la séptima Bueno La primera isla de la séptima Estaba bien El resto ya es como que se les fue ¿Verdad? Y estaban vacías las últimas incluso Y la octava Pues ya la Pues ya la vemos A ver Han cometido varios errores Es verdad Yo he estado intentando No centrarme en todo lo malo Porque bastante negatividad Tenías alrededor Pokémon Jack Como para encima Centrarnos en eso He preferido centrarme en lo positivo Y lo positivo No es que esté mal Pero A mí me falta Tío Debo reconocer que a mí me falta Me falta esa atención al detalle Me falta ese cariño Me falta el ver Que han estado mucho tiempo Pensando en las cosas Haciendo las cosas Y no que de golpe Se hayan puesto Hay ideas ¿Vale? O sea Eso de Berto por ejemplo Tenía su gracia Roxy Es como que se queda La descubrimos Es medio misteriosa Luego de golpe Descubrimos de que iba su rollo Y tal Y se terminó Y ya no hemos vuelto a hacer nada con ella De hecho Desde ese momento Dejó de ser fuerte incluso Paul Como rival No Pero como personaje No está tan mal Paul Podría haber ido a más Podría haber tenido más Tema de Que su hermano Fuese más importante O que le doliese más Todavía perder Un poco hubo Tampoco le podemos pedir tanto Si van a lo sencillo Que tampoco está mal Pero Yo creo que a este juego Le hacía falta un añito Un añito Tío Le das a este juego A este mismo juego Un añito Para pulir un poco más Los Pulir un poco más Las rutas Tener a todos los Pokémon No a todos los Pokémon Engalar en sí ¿Vale? Porque no Para el competitivo después Y tener más Pokémon Engalar Que eso siempre viene bien Porque al final Hemos visto unos No han pecado tanto De repetir con Pokémon Como en Sol y Luna Que en Sol y Luna Era absurdo Estabas en la última isla Y te seguía saliendo Exactamente la misma mierda Aquí hemos visto mayor variedad Pero eso Tener más Tener más entrenadores O con más Pokémon Hacer que el nivel aumente Porque al final Hemos llegado a la liga A nivel 60 Que es el nivel típico De la liga Cuando nos estaban dando El repartir experiencia Obligatorio Que habría que quitar El repartir experiencia Obligatorio O si lo vas a tener Que es posible Que prefieras tenerlo así Para agilizar el juego Lo que tú quieras Pero como los Pokémon Suben solos de nivel Entonces me tienes que poner La liga mínimo mínimo A nivel 70 O nivel 80 ¿Sabéis cómo os digo? Porque si vamos a estar subiendo Todo el rato He tenido que evitar a gente Para no llegar sobreleveado A la liga Y aunque no he llegado Sobreleveado Al último tipo Contra el penúltimo tipo Si que lo estaba ¿Sabéis cómo os digo? O sea que no Eso Han tenido alguna que otra Estrategia guay Me gustó como lo dije El tema de tener Gimnasios reales En vez de los Pokémon Únicos Que son muy fuertes Que tenían en Alola Eso le ayudó un montón Gracias a todos Porque al tenerlo así De verdad había estrategia Si hubo alguno que otro Que me ha puesto en algún aprieto Y eso me gustó Me lo pasé muy bien ¡Qué mono! Entonces tiene esos detallitos Que están guays Pero me falta un añito Tío A lo mejor ni siquiera Les faltaba un año A lo mejor seis meses Ya estaba Pero yo creo que Podrían haber hecho Una obra maestra aquí Se podrían haber Podrían haber borrado Todo esto Y haberse marcado Un Breath of the Wild Pokémon Que la gente dice ¿Por qué buscas eso? Ellos nunca dijeron Que iban a hacer Un Breath of the Wild Pokémon Pero es que a ver tío Es el Pokémon de Switch Han dado el salto Este era el momento De hacerme El Breath of the Wild Pokémon Y no lo hicieron ¿Sabéis? Y deberían Ese era el momento Pokémon Escudo Que nunca me había dado cuenta Del perfil tan raro Que tiene mi equipo Ah No me tapes a Slifer Pero os dais cuenta ¿No? Son todos mis Pokémon Bastante pequeñitos En la mayoría de los juegos Terminas en la liga Con unos que te pasan Por bastante la La cabeza Ahí están Pobre mía Lo siento por él Vale Pues eso En general No es mal juego Pero para ser Pokémon Yo me esperaba más Y yo creo que Pueden dar mucho más Y es una pena Que no lo hayan hecho Porque lo más probable Es que les Les sirva esto ya Y para el siguiente Intenten quitar un poquito más A ver si cuela Y para el siguiente Intenten quitar un poquito más A ver si cuela Y así sucesivamente Hasta que no cuele Y entonces aumentará un poquito más Y se quedarán estancados ahí Si es que no los desbancan De algún modo antes Enhorabuena campeón Te he traído un obsequio Para conmemorar tu victoria Es un Satisfyer Por fortuna está seco Sí, bueno No pienses que eso significa Que no ha sido utilizado Has obtenido una Master Ball Esta le habría venido guay Al campeón Cuando se enfrentó Al bicho aquel Master Unidual Sí, de Pokéballs La Pokéball definitiva Atrapa cualquier Pokémon salvaje Y no falla nunca Profesora Magnolia No hace falta que se molestase Calla, mamá Tras todo lo que ha conseguido Creo que es lo mínimo Que se merece rango El fenómeno Dinamax Es posible Gracias a las estrellas de SEO Que son fragmentos de Eternatus ¿En serio? Yo pensaba que serían Fragmentos De estrellas O algo así O igual el propio Eternatus También es un dragón Que viene del espacio Como el Como el de Blanco y negro Y fue Bueno, ahora que lo pienso Los Pokémon de tipo dragón Utilizan Meteoros En su ataque más potente ¿Es posible que los Pokémon De tipo dragón Saquen su fuerza especial Del espacio? Porque el Pokémon Que puede hacer Mega evolución Sin contener ninguna piedra Ni hostias Es precisamente Un dragón Bueno, mira Y fue precisamente Despertar a Eternatus La causa de que Toda esta energía Dinamax Extendiese sin control A lo largo y a lo ancho De la región Por tanto Ahora es tu culpa Y tu responsabilidad ¡Mierda! Y entonces Un gran número de Pokémon Dinamax Empezaron a sembrar El caos por todo Galar No sé Así perdí a mi hermano Por cierto Tu tío está muerto Oh Me gustaba mi tío ¿Quién sabe Qué destino Le hubiese deparado A nuestra preciada tierra Si no hubiese sido Por Nangui y compañía Pero hay que tener en cuenta Que la energía Dinamax Es una parte fundamental De la cultura De nuestra región Y antes muertos Que dejar ir Nuestra dañina cultura ¿Dónde está el carbón? No nos queda otra Que esperar Que todos la utilicen De manera responsable Hasta otra rango ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso va a funcionar? Nunca firmaré Los protocolos de Kioto Siempre Sigue siempre El camino Que consideres correcto Australia ha ardido Señora ¿Por qué no usaron Suficiente carbón? ¡Eso no tiene ningún sentido! Con todo lo que ha pasado El haber investigado Tanto el fenómeno Dinamax Para el presidente Rose Debe pasarle la conciencia A la pobre profesora Magnelia Sí Es tan culpable como él ¡Sabe que es cierto! Vale Pues No quiero saber Con qué está soñando Va a haber alguna clase De evento Ahora ¡Uy! A lo mejor me dan Una tarjetita Para irme Al sitio armadura Aquel del que me hablaron ¡Bubú! ¡Bubú, tío! Era Bubú El Majinbu Nada Me ha llamado loco El Bulurú este A ver La casa de este muchacho Era aquí ¿Está en ella? O a lo mejor El campeón Por ahora no ¡No me gusta nada Que esté a dos patas! ¡Ese era un Pokémon Que era cuadrúpedo antes! ¿Qué coño han hecho? Hacía tanto tiempo Que mi Lionel No venía a comer a casa Con tranquilidad Deberíamos hacer Otra barbacoa pronto Ajá O sea, esto hace canon Que en realidad Han pasado un par de días Desde que La suya era esta ¿Qué cojón? Ah, la abuela ¡Uy! ¿Esto? ¿Es un Charmander? Ha recibido una Pokéball Que contiene un Charmander ¡Oh! Lo vi venir, tío Me lo vi venir Lees la nota adjunta En la Pokéball Hola Rango Aquí te dejo este Charmander Tan especial Para que lo cuides Como tú sabes Hasta nuestro próximo combate Que espero que será El rojo vivo Lionel Has recibido un Charmander Vale Ay, debería haber guardado antes ¿Por qué? A lo mejor es un Charmander De mierda Pero bueno Datos registrados Bla, bla, bla Este Pokémon nace Con una llama En la punta de la cola Si se le apaga Fallecerá ¿Quieres ponerle un mote? No ¿Quieres hacer? Vamos a ver sus datos ¿Eh? Nivel... ¡Oh! Mira Tiene Gigamax Qué chulo Tiene más ataque especial Y menos velocidad Eso lo hace un poco mierder Pero oye Se podría utilizar Más llamas Potencia los movimientos De tipo fuego Cuando le quedan pocos PS Pensaba que igual Me lo iban a dar Con habilidad oculta también Vale Eso podría estar guay Porque se aumentan los PS Crea con sus ataques Dinamax Un... Un campo de fuego ¿Sabéis? O el tema soleado Entonces se le activa La habilidad Y va a tope Ahí destruyendo el mundo Mola Asco a ser nivel 5 No te reconozco ya Pokémon Mola Nunca creo que te llegue a usar Pequeñín Vale Pues debería volver a ir A la estación aquella Porque a lo mejor ahora Vuelve la persona Y me deja entrar O... Algo tendrá que haber ahí ¿No? Si no, no me habrían Puesto esa mierda de escena Pana O a lo mejor Eso es lo que te meten En el DLC Y solo me lo metieron Para que yo creyese Que había algo O para que me interese Y me gaste 30 pavos En esa mierda Sinceramente Me parece ofensivo Que quieran que me gaste 30 euros más Después de lo caro Que es este juego Cuando dura básicamente Lo mismo que salir una Pues no están ¿Dónde quieres ir? No Huh Pues... No hay ninguna Clase de postgame Me extrañaría mucho Que no la hubiera Tiene que haber algo A ver Pensemos ¿A dónde podríamos ir? Quizás a visitar ¿Dónde vivía la señora? La señora vivía aquí, ¿no? Casa de la profesora Quizás en su casa Haya algo O sea, en X e Y Casi no había nada Pero a lo mejor O sea, algo habría En el área silvestre Podrás encontrar Numerosos entrenadores Y Pokémon Entre ellos Unos de enorme tamaño Los llamados Dinamax A estas alturas ¿Me lo cuentas? Debes mostrar Plena confianza En tu equipo Para... A lo mejor Tengo que volver A ir a la zona Esta Mejor tengo que volver A ir a la zona Esta Ah, aquí En este punto Aparentemente Es donde está No ¿Era en este O en el siguiente? No, aquí creo Aquí era donde Donde se podía evolucionar Alja Mask Debe ser esta Esta puerta de roca Lo que tenía Que tenía que pasar Por debajo Algo así A ver, bueno Vamos a venirnos aquí A la cornisa de Artejo Y a ver si al estar En ese punto Salta algo O... O algo Sería muy decepcionante Que no hubiese nada A ver No he entrado oficialmente Porque he ido Teletransportándome Por decirlo de alguna manera Si salgo de aquí Ahora ¿Hay algún evento? Los tiempos de carga Han empeorado muchísimo No sé que le han hecho Pues no está pasando nada No sé que coño Le han hecho al juego Pero de verdad Os lo digo Los tiempos de carga Han empeorado cantidad Pues... Yo tenía toda la intención De seguir grabando la serie Y hacer un postgame Hacer lo que hubiese Después de la trama principal Pero estoy empezando A pensar Que no hay nada O sea Nadie me ha hablado No me han dicho No me han dicho Que vaya a ningún sitio ¿Verdad? Nadie me habla Nadie me dice Que vaya a ningún sitio Nadie me... Nada Así que estoy pensando Que a lo mejor No hay nada Y punto Se acabó el juego ¡Hostias! ¡Hostias! Este es el... El que evoluciona En plan Giga ¿Es el que hace Giga? O sea El... El... ¿Os acordáis Que es como... Que es como Slifer Pero... Como Slifer Pero... Pero... Que vuela y tal A ver si es él Vale Y está lloviendo Dice Me parece O sea que eso me ayudaría Un montón ¿Es el Giga Max Volador y todo guay ¿O es el normal? Ah... Es el guay ¿Verdad? Si no... No está volando Que yo recordaba Que el tío volaba Pero... Pero no está igual ¿Verdad? Está raro O sea Está como alargado No es el mismo Yo creo que... Yo creo que es distinto Venga vamos a... Vamos a ir a por él Disparo certero Me está llamando un montón Por el teléfono de golpe Disparo certero ¡Wow! No le hace nada ¡Wow! ¡Cómo de fuerte Es el hijoputa! ¿A qué nivel estará? ¡Ostras! Vale Esto no me lo esperaba yo ¿Eh? No os voy a mentir Yo pensaba que iba a ser Súper fácil Y le íbamos a... Le íbamos a derrotar En dos turnos Pero si con... Con este... Con un muy eficaz Le hacemos esto No vamos a llegar muy lejos Menos mal que no le ha... ¡Oh! ¿Me ha quemado? Ah, nos ha hecho daño a todos Con el tema ese Del fuego que hizo ¡Uf! Vale ¡Oh! No me puedo dinamaxizar ¡Qué pena! ¡Es verdad! Que si no lo haces en el primer turno Ya no lo haces Se me olvidó Perdón Se me olvidó Debería haberlo hecho en el primer turno Vale Vamos a ver Es que mola la... La animación y tal ¡Ah! ¡Cabrón! Lo malo es que Me voy a acabar muriendo Antes de poder hacerme Me voy a acabar muriendo Antes de poder hacerme gigante Que le haré un pelín más de daño No mucho Pero un pelín más de daño Lo bueno es Que ya no me va a afectar La... El efecto... El efecto secundario De la... De... Del... Del hidrocañón Así que será muchísima potencia De forma continuada Ojalá me hubiese convertido antes Tío Ojalá me dejasen huir Para volver a luchar contra él O algo así No, creo que se van O algo así No sé ¡Uf! Es que no le hago nada, ¿eh? Yo creo que aunque me... Aunque me dinamaxice No le voy a hacer una mierda Y a cien fuegos ¡Ay! ¡Pobrecito! Que acaba de volver ¡Qué putada! Esto es acoso al gordo, ¿eh? Me parece moralmente deleznable ¿Eh? A ver... ¡Oh! ¿Rangu y los demás qué? ¡Ah! ¿Nos han echado? No sé ni cómo funciona eso Vale, pues... Parece que tenemos cosas que descubrir ahora O sea, que son más fuertes que antes Eso desde luego Porque antes podía con ellos Y estaba como a nivel 30 Y ahora no he podido hacer nada Ah... Pero no hay nadie por aquí Con quien hablar O con quien hacer algo Así que... Investigaré a ver si existe Alguna clase de postgame ¿Vale? Y si existe Pues lo haremos Y si no existe Pues... Se habrá terminado la serie aquí Supongo Dadme un like Si os ha gustado la serie Suscribíos si queréis ver más Supongo que os dejaré ahora en pantalla Cositas bonitas Que podéis ver Y recordad Se me hace mal Ser tan pesado Pero es que va en serio YouTube está muy tonto con esa mierda Si os hacéis miembros del canal Eso de patrocinadores del canal Que es como la suscripción de Twitch O lo que más barata En YouTube Está en la descripción Para hacerse Me hacéis un favorazo enorme Y al canal sobre todo Así que... Bueno Ha sido un final un poco anticlimático Besado gente Os quiero ¡Ciao! ¡Ciao!